Ah, 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 ja Con la quijada trabada, mirada maldita y también colorada, ey Andamos en lo que eran días, se prende la banda y piden otra tanda, ey Y jalan los rifles militares, traen por unos norinco, varios serran los skares Puro Lamborghini para ruletar andares, puro golecito pa'l cabacho como suelen Las morras quieren que ponga reggaeton champagne, botellitas de bucanas pa' que se arme el plan Mis treves bien equipados parecen la OTAN, las morritas beliconas me dicen ontas Ey, ando en el avión, ando con mi clicón, en la perla o en el cerro pegando mi parizón Conecto el pedón, no llega el bajón, traigo puras barbies arriba del suburbón Quiero un pedazo, ey Saquen la pelota y el culo rebota, para agarrar a la lojera con mi flota Saquen la pelota y pídanse otra, porque yo ando con burbuja y con bellota Saquen la pelota y el culo rebota, para agarrar a la lojera con mi flota Saquen la pelota y pídanse otra, porque yo ando con burbuja y con bellota Saquen la pelota, la pelota, la pelota Saquen la pelota, la pelota, la pelota Saquen la pelota, la pelota, la pelota Mi companda temblorino y como Marcelino, apuro pancito con vino Puro polvo del molino, ya resucitamos Saquen las carnes y el tosín Traigo mi bandera, cuesta la playera Nomás no me duermo, llevo a tres días de loquera Como unos sopandas y me cargo las ojeras Pacas y liguitas, no cargamos la cartera Una treinta y ocho, canchas de madera Tramos peli negra, pero también peli güera Le metí primera, ya voy en tercera Me duermo en la perla, ya amanezco en la frontera La morra quiere que ponga reggaeton champagne Botillitas de bucana pa' que se arme el plan Y se ve bien equipados para hacerlo tan Las morritas de liconas me dicen on-tah Saquen la pelota y el culo rebota Para agarrar la loquera con mi flota Saquen la pelota y pídanse otra Porque yo ando con burbuja y con bellota Saquen la pelota y el culo rebota Para agarrar la loquera con mi flota Saquen la pelota y pídanse otra Porque yo ando con burbuja y con bellota Saquen la pelota, la pelota, la pelota 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 Su, 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 ay Compa Luis R, compa Dazones Rascasa la verga Y así mero compa, joder de la fe Compa LR Y ese el daso, mi hijo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay